Yo no lo sé, los casos en conjunto de España, porque nosotros incluso la información que podríamos tener son las que se refieren a las oficinas de las 70 diócesis, que algunos han sido solo murmuraciones, como dice uno de los informes de una de las oficinas, pero que ha dado pie a abrir una investigación y en otros casos, bueno, pues como nuestros propios protocolos dicen, cuando hay una mínima verosimilitud de que la denuncia tiene fundamento, pues inmediatamente hay que comunicarlo a las autoridades civiles. Y deseamos la colaboración de los medios de comunicación social, pero colaboración a la hora de buscar juntos las cosas que puedan estar escondidas, pero luego cada cual, incluso de lo que ha sido recibido a través de algunos medios de comunicación, el propio medio dice, no, no, esta es información mía y tengo confidencialidad a la hora de poderla plantear. El camino de diálogo con el Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia del Gobierno sigue abierto. Nos habíamos marcado una pauta y esta primera pauta era esta cuestión de las inmatriculaciones que ha quedado resuelta y ahora el siguiente paso, que está en nuestra propia mesa, tiene que ver con el régimen fiscal de la Iglesia en general, no solo con el régimen fiscal de los bienes inmatriculados, sino con el régimen fiscal y ahí continuaremos. Nosotros también insistimos que nos gustaría hablar de otros asuntos, hablar de la ley de eutanasia o de la OMLOE o de la reforma de la ley del aborto o de las leyes que tienen que ver con la comprensión de la persona, con las diversas formas de entender el sexo y el género.